Te diste la abuela y en ese momento te desconocí Con mi tapado, toda detención, porque Te juro mi vida, que me sorprendiste con tu decisión Cuando tengo juntos creo que crecí con el silencio Ya no debo ser, pero te confieso que no te olvide Oh, te no olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo y te vuelvas a insistir La deseo más nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide En el cuerpo tu sexo estoy Ya no es importante Que si no valoras eso que soy Seguro voy a estar que No te olvide Ya no te dudes más Después de ti Quieres No te olvide No te olvide No te olvide ¡Ahhh! 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 ¿Sabes cuánto te quería te lo he mostrado? ¡Y tú te dijiste en el año y tu te quieres ver sempre da vida y tu te dijiste en el año de ese momento TYMESO NACÍ en el año y tu casa de este July que периalnya como é que te queres no puede estar chwilos de la vida y no healedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!